Ayer hubo un nuevo proceso de procuración en este hospital San Martín y realmente, obviamente, primero agradecidos a la familia que pudo, digamos, tener esta acción en este momento tan complicado y doloroso de sus vidas. Y después, bueno, una muy buena noticia para todos aquellos que tienen la posibilidad de mejorar su calidad de vida y de poder hacer otro tipo de acción para poder seguir con su vida de otra forma, de una forma más placentera seguramente, con mayor calidad de vida y con nuevos proyectos. Doctora, ¿cuántos pacientes son beneficiados? En este caso, alrededor de 7 pacientes con toda la procuración de órganos y tejidos que hubo en este proceso. Obviamente está la compatibilidad, pero también hay todo un sistema trabajando por detrás. Esto tiene que ver básicamente con todos los pacientes que están inscritos en lista, con el donante también, digamos, que en este caso se dio la posibilidad de que sea un donante multiorgánico por las condiciones y las cosas que se fueron sucediendo y evaluando para que esto fuera posible. También había un paciente en emergencia y en este sentido, digamos, se dio respuesta a esa emergencia que era una necesidad de un trasplante bipulmonar y bueno, y otros pacientes que también fueron beneficiados en este caso en carácter de lectivo que se dice, es decir, que estaban esperando ya encriptos en la lista de espera y pudieron ser beneficiados. Podemos destacar que todos los órganos han sido implantados y los tejidos están en proceso de distribución. Nosotros tenemos una red armada justamente para los traslados que tiene que ver con personal del aeropuerto con el que estamos conectados básicamente para cuando necesitan llegar equipos de otras provincias y hacen sus traslados aéreos y a su vez necesitan irse en ese traslado aéreo para llegar en tiempo y forma con las condiciones adecuadas para que el otro paciente pueda recibir su órgano y además tenemos todo el despliegue de lo que es policía, el 911 acá que nos apoya y bomberos voluntarios que también están trabajando con nosotros y facilitan el traslado de los equipos ya sea en su llegada y también cuando van hacia el aeropuerto ya con el órgano digamos con diferentes tipos de procedimientos de acuerdo a la necesidad de la llegada y del traslado que se necesita es decir, el tiempo adecuado para que eso llegue en tiempo y forma Este es el cuarto proceso de procuración en lo que va del 2024 todavía los números generalmente los sacamos por trimestre porque se miden por millón de habitantes lo que sí podemos decir es que hemos tenido un muy buen comienzo de año digamos si seguimos con esta línea que es a lo que aspiramos y a mejorar seguramente vamos a tener un mejor año que el año anterior que esto es de lo que se trata digamos de poder ir superándonos en el sentido de poder trabajar cada vez más y mejor para poder dar respuesta a toda la gente que está en lista de espera que es nuestra aspiración digamos poder llegar cada mes, cada año responder más adecuadamente a esa demanda